Hola, soy Joaquín Fernández Alcocer y estoy grabando este vídeo en modo de denuncia. Veréis, mi mujer tuvo ayer un accidente aquí en Jerez de la Frontera, fue atropellada por una moto. Y esta denuncia va para todas las personas que quieran escucharla, pero sobre todo para la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. Hace poco, lo voy a explicar de manera muy sencilla, y hace poco, por ejemplo, han abierto aquí un centro nuevo de salud, ahí en la avenida que era Asisa. Y bueno, el motivo de ese centro de salud era quitar carga al centro de San Termo al cual yo pertenezco. Es decir, por ejemplo, un médico ahora mismo tiene 1500 pacientes, ¿vale? Entonces, para hacerlo más sencillo, han abierto otro centro de salud. Pero fijaos la trampa, fijaos la mentira. Cuando se hace este centro nuevo que vinieron a inaugurar, la alcaldesa y todo el elenco de siempre, en vez de meter a gente nueva en ese centro, lo que hacen es que del centro de salud al que yo pertenezco, dividen el personal, dejan a menos gente en ese centro, y llevan la mitad de las personas del centro al otro centro. Con lo cual, mi doctora, que ya tenía 1500 pacientes, ahora tiene que ver a casi 2000 pacientes. De hecho, ya no pueden ni recibir pacientes por la tarde. Eso es un ejemplo que estoy metiendo para que entendáis la mentira en la que estamos viviendo. Ayer, mi mujer fue atropellada por una moto. Estaba pasando por un paso de peatones y la atropellaron. Estuvo 40 minutos, 40 minutos en el suelo tirada, hasta que llegó la ambulancia. Porque, ¿sabéis qué? Solo hay 3 ambulancias, 3, para toda la pedanía, para Rota, para toda esta zona. Solo 3 ambulancias. Y resulta que 2 de ellas no estaban preparadas para llevarse a mi mujer. O sea, la primera que llegó, no estaba preparada. Tuvo que esperar a una segunda, que sí estaba preparada. Después de estar 40 minutos en el suelo, la llevaron a urgencia. Allí en urgencia, tuvimos que esperar 2 horas, 2, para que un médico viniera a atenderla. Es decir, nosotros no sabíamos si tenía alguna morragia interna, si tenía algo grave que no pudiéramos ver. En principio podía tener una pierna rota, bueno, los huesos se curan. Pero si hubiera tenido algo interno, algún desgarro, sencillamente hubiera muerto. Porque 2 horas, 2 horas, hasta que la vio el primer médico, es una cosa terrible. Pero no solo 2 horas, en una habitación, donde acababan 4 personas, llegó a haber hasta 8 personas. Luego, a las 2 horas, cuando la vieron los médicos, tenían que hacerle placa y tenían que hacerle radiografía. Hasta que se le hicieron las placas y la radiografía, tardamos casi 3 horas más. O sea, desde que pasó el accidente ya han pasado casi 6 horas. 6. ¿Cómo funciona? Es muy sencillo. Hasta que no hay un cupo de gente, hasta que por lo menos 7 o 8 personas se tengan que hacer placa, sencillamente no te bajan abajo. Hasta ese momento, los familiares no pueden estar allí. O sea, que mi mujer estuvo prácticamente sola. Porque cuando una persona se colaba, el enfermero, pues tenía que echarte. 6 horas, con un dolor en el brazo y un dolor en la pierna, imposible de creer. Poco después, le hicieron las placas y se las llevaron. Tardamos casi una hora más en saber que no tenía nada roto, gracias a Dios. Pero resulta que una mujer que se encontraba al lado de 89 años, con la cadera rota, llevaba desde las 8 de la mañana, desde las 8 de la mañana, para que pudieran atenderla. Es más, yo me fui y todavía no la habían terminado de atender. Esto no puede ser. Señora Presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, cuando usted viene a inaugurar los centros, cuando usted le dice al Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que la sanidad andaluza es puntera, que no haya atraso en los hospitales, que cuando tú vas a pedir cita al médico te la dan a la siguiente, señores, señoras, eso es mentira. Pero lo grave ya no es lo que diga la señora Susana Díaz, que puede tener sus médicos privados o que digan los políticos que viven en Burbuja. No, 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 no. El problema es que nosotros, ustedes y yo, lo sabemos. Sabemos exactamente lo que está pasando. Entonces, lo que a mí no me entra en la cabeza es que no se haga absolutamente nada. Gana España, un día todo el mundo a la calle, pide cita para un médico, te la dan dentro de tres semanas y no pasa nada. Te jodes. Tú llegas a ausencia con tu mujer que la han atropellado. Te pega diez horas y te jodes y te va a tu casa y no pasa nada. Con esto no estoy culpando ni a médicos ni a enfermeros que se portaron de puta madre. Por no decir a policía de aquí de él que se portó de puta madre y a un médico que iba con su hijo del SAT que fue el que atendió que estaba por allí con su hijo comprando y no la atendió a mi mujer en primera instancia. El problema no es la policía que hay poco y con los coches malos. El problema no son los médicos que hay un médico para 40 personas. El problema no es el centro de salud que mi doctora tiene ya 2.000 personas y ya no puede ni ver por la tarde. El problema no es la presidenta de Andalucía que puede decir lo que le dé la gana que yo no la creo ya. El problema amigos míos soy vosotros y yo porque yo también soy muy hipócrita porque desde ahora que me va a pasar cuando me estoy dando cuenta de esto pero ya es cuando hay que empezar a cambiar la mentalidad. Por eso yo os pido que si tenéis cualquier idea cualquier propuesta la mandéis me la mandéis aquí rodear el ayuntamiento ir al hospital hacer una manifestación en medio de la carretera cortarla lo que queráis pero señores o reaccionamos o la próxima vez puede pasar a ti a tu hermana a tu marido a tu prima a tu padre a tu madre a tu hijo a tu hija esto puede pasar y cuando pase y te veas como yo me vi 10 horas impotente con mi mujer con el dolor del brazo y la pierna entonces empezarás a pensar y dirás coño ahora me da un este del vídeo tenía razón así que vamos a espabilar vamos a espabilar vamos a hacer algo como han hecho en Granada que quisieron fusionar dos hospitales y la gente se hizo a la calle y no lo consiguieron vamos a pedir que traigan más médicos vamos a pedir que en los centros de salud haya más personal que lo repito que cuando un médico tiene a 70 personas y tiene que ver a 30 en una hora no es culpa de los médicos no es culpa del ambulanciero que venga y me diga mira yo es que vengo de Tribujena y nada más que hay una ambulancia y encima no estoy preparado y tiene que venir otro compañero no es culpa de ellos necesitamos más ambulancia necesitamos más médicos necesitamos centros de salud con más personas para que no vuelva a pasar lo que me ha pasado a mí lo pido por favor os vamos a reaccionar si tenéis cualquier propuesta cualquiera la que sea mandadla aquí vamos a intentar entre todos a ver si protestando nos escuchan de una puta vez que yo creo que ya va siendo hora de que la sociedad es para mí no una mijita que no porque lo digan que estamos del carajo estamos bien eso lo vives tú en tu propia realidad llama al centro de salud hoy que te den cita para mañana si lo consigues que eres un fenómeno pero me juego lo que tú quieras que tú no lo vas a conseguir así que vamos a empezar a movernos que yo creo que ya es hora y con esto nada más termino muchas gracias y espero vuestras propuestas que yo creo que ya es hora